Nos vamos más al norte de la provincia de Jujuy, porque allí ante el aumento de casos de COVID-19 están analizando prohibir los asados en los catamaranes. Estamos con los controles de lo que hace a los permisos diarios o carnet que cumplan con ese tema. Lo que sí estamos evaluando es el tema de los catamaranes, de ver si dejamos de permitir el tema de hacer asado en los catamaranes, porque hoy en día se permite hacer asado y bueno, eso estamos evaluando para ver cómo está subiendo esta pandemia. A partir de la semana que viene ya prohibimos el tema de hacer el asado, no limitar, ellos vienen, siguen con los cupos limitados de gente en los catamaranes, pero la idea es que no tengan contacto, que tengan lo menos posible contacto y la comida ahí es uno de los principales contactos entre la gente, en los catamaranes sobre todo, aparte de la cantidad de tiempo que están juntos. Y después los controles que estamos haciendo es sobre todo en lo que hace a la cuestión de cupos, previendo que no se pasen, y el tema de los precios, como decía hace un momento, y los carnes de pesca.